DJ Christian Mix A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay algo que pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti ¿Por qué tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor, si hasta empezar me matan Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú Es muy triste Sigue tu vida Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novia Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre Sola vivirá Yo miré de aquí Yo miré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Y recorriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazo Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Cuando tú estés en sus brazos Bien, si crees que el que perdí fui yo Leyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye bien, no esperes Sé, que si algún día te encuentro en mi camino Algo como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan Y por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que termino por culpa de tanta mentira Y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós con su amor Cuéntame de ti Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no estoy a marzo Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy a marzo Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Buscaré otro amor para mí Buscaré otro amor para mí Luego algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora ¿Cómo hago para olvidar tantas huellas? Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces Cuántas noches Yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentir Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Y yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanso, tanso Que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Sesión Live DJ Christian Mix